del voto en blanco, que no es tan habitual en Tucumán, que tenga tanta adhesión, podríamos decir. Que tenga tanto fanático. ¿Cómo lee usted este fenómeno? Bueno, a ver, el voto en blanco y la ausencia deliberada de votar es una elección por parte de la ciudadanía. En ciencia política decimos que generalmente el voto en blanco o la ausencia deliberada de ir a votar se puede deber a tres principales razones o variables, que son básicamente el desinterés por el proceso electoral, puede ser por una decisión razonada también de votar, o por la falta de alternativas, ¿no? Entonces, eso nos genera también la duda de qué es lo que siente la ciudadanía cuando comenzamos a ver los números llamativamente altos en cuanto a voto en blanco, ¿no? Porque uno, a ver, ve para la categoría gobernador y hay casi 29.000 personas que, en los escrutinios, en el escrutinio provisorio, obviamente, ¿no? Sí, sí. Hay casi 29.000 personas que decidieron votar en blanco. Claro, es un montón. Pero también hay un 14% del padrón que decidió no votar o que no votó por alguna razón en particular, ¿no? Y ese número se potencia cuando comenzamos a ver intendencia por intendencia. O sea, digo, en Tafi Viejo, para la categoría gobernador, el voto en blanco alcanzó casi el 8%. Una barbaridad. Como ustedes dicen, para la categoría concejal, en Concepción, alcanza el 4,80%, y en las talitas es la segunda fuerza más votada el voto en blanco. Claro, claro. Pero lo más llamativo de todo, cuando se hace un análisis completo del panorama electoral de Tucumán, es para la categoría legislador. Porque uno dice, bueno, una de las variables es la falta de alternativas, pero teniendo tantos acoples es llamativo que haya habido tanto voto en blanco en la categoría legislador. Digo, salvo burrullacu, leales y trancas y graneros, el resto del voto en blanco para la categoría gobernador está por arriba del 14%, llegando a picos en Tafi del Valle, por ejemplo, del 21,24%, en las talitas del 20,29%, en Concepción, del 19,64%. Entonces, digo, vemos que hay un enojo o un corte de boleta o algo está pasando que para los cargos legislativos la ciudadanía tucumana decidió no acompañar a ninguna de las listas, siendo que hay muchísimas listas para acompañar, ¿no? ¿Puede ser también, porque mencionabas recién, digo, la falta de quizás de una alternativa que los convenza, ¿puede ser que haya una sobreoferta y esto sea un efecto de eso? Digo, entre una gran cantidad de candidatos, sobre todo porque se da en las categorías de parlamentarias también, ¿no? Bueno, ese es uno de los temas que venimos discutiendo cuando pensamos en reformas del sistema electoral, ¿no? Porque uno plantea ante 103 partidos políticos habilitados para participar de las elecciones, debería haber un amplio abanico y representadas todas las divisiones y variables que pueda haber en la provincia de Tucumán. Sin embargo, vemos que quizás esto no es así. Sí, no hay partidos ecologistas, no hay partidos de determinados credos, no hay partidos que defiendan determinadas ideas. Entonces, creo que todo se concentra en, las alternativas partidarias se concentran en una muy breve brecha, no solamente ideológica, sino también de gestión, y eso también genera una falta de alternativas para más sectores. Uno piensa en los pueblos originarios, ¿no? Y digo, ¿qué partido representa hoy a los kilmes, a los sectores, a los pueblos originarios de los valles calchaquíes? ¿Qué partido representa los intereses vecinales de los vecinos de la cocha o los intereses ecoloquistas de los vecinos de Banda del Río Salí, no? Entonces, creo que el sistema electoral tiene, generó un sistema de partidos que nosotros denominamos una hiperatomización partidaria, y eso claramente te da muchísimos partidos, pero quizás faltan alternativas que defiendan los intereses de determinados. sectores de la provincia de Tucumán, ¿no? Javier. Y eso puede ser una de las causas del voto en blanco. Vos sabés que durante mucho tiempo, quizás, los que no sabemos tanto, decimos que el voto en blanco era quizás un voto castigo para el oficialismo, o bien es el famoso voto que no ayuda a la oposición a ganar. Eso por un lado. Lo podemos seguir tomando así, y por el otro lado, y esto también lo tomo, de que cuando vas a votar, mucha gente, como lo decías vos, vota quizás para gobernador, para intendente, y después del legislador para abajo casi ni saben quiénes son, en algunos casos, ¿no? Quizás faltaría un poquito más de esa cuestión de educar en las escuelas, en los colegios, de saber qué significa un concejal, qué es un legislador, para que cuando la gente vaya, y estoy hablando sobre todo de los chicos menores, ¿no? De que ya tienen la posibilidad de votar, sepan de qué se trata. Porque muchas veces a veces van a decir, bueno, si veo la boleta, o ahí viene el corte de boleta también, no lo hago porque no sé quiénes son. Bueno, son dos preguntas en uno, ¿no? En la primera pregunta claramente la respuesta es sí. También el voto en blanco responde a un voto castigo hacia las mayorías, y también responde, como vos decías, a decir, a que parte de la población diga, bueno, no estoy de acuerdo con absolutamente nada de lo que está pasando, y por lo tanto no voto a nadie o no voy a votar directamente. Por el otro lado, con respecto a la educación, en cuanto a instituciones o al rol de las instituciones, bueno, nosotros venimos de un sistema que es fuertemente individualista en cuanto a que le da mayor preeminencia a los ejecutivos sobre los cuerpos colegiados, sobre los legislativos. Sin embargo, creo que la legislatura de Tucumán y muchos consejos deliberantes van trabajando sobre las escuelas en que los colegios y las escuelas conozcan los cuerpos legislativos, la función, etcétera, etcétera, pero creo que hay un descrédito muy importante hacia las instituciones legislativas de la provincia, y eso también genere una cultura de para qué vamos a votar a un legislador si el legislador o el concejal termina siendo o una escribanía del ejecutivo o solamente termina siendo una alternativa de ayuda social y nada más, ¿no? Sin embargo, bueno, hay muchos estudios que se están llevando adelante por parte de las distintas universidades sobre los cuerpos legislativos, eso yo creo que se está avanzando mucho en eso en Sudamérica y en Argentina también, pero principalmente yo creo que el fenómeno tiene que ver con esta hiperatomización de candidatos y decir, bueno, hay tantos candidatos que la verdad es que no sé a quién voy a votar, no sé, si no me dan el voto no lo llevo de mi casa y tengo que cortar boleta dentro del cuarto oscuro, no lo voy a hacer, prefiero votar a los cargos ejecutivos y no enredarme tanto con los cargos legislativos, ¿no? Y eso yo creo que ha sido una de las variables que ha influido en el voto en blanco para cargos legislativos en la provincia de Tucumán. Claro, y a la vez lo mismo que vos mencionabas, que es una derivación de nuestro sistema electoral, digo, de los acoples también, esta cuestión de que tenemos una atomización de la oferta y una baja representatividad relativa, digo, ¿no? Porque terminan quizás siendo legisladores, a veces representantes que tienen menos de 10.000 votos, ¿no? Digo, en términos generales. Sí, sí, yo creo que hay una sobreabundancia, una sobreabundancia de oferta electoral, esto es claro, es así, y seguramente un sistema electoral que ayude a organizar un arco partidario de derecha a izquierda, de problemas territoriales a otros tipos de problemáticas ordenaría muchísimo más la oferta y también el fortalecimiento de los partidos políticos, ¿no? Yo, a ver, cuando voy a votar quiero saber qué va a hacer el legislador y para eso tengo que saber más o menos qué es lo que piensa el partido. Cuando yo tengo partidos políticos que terminan siendo cascarones electorales que solamente aparecen en una elección o partidos que se alquilan, como se comentó, bueno, claramente no sé qué es lo que me va a ofrecer en términos legislativos. Tengo que ver qué es lo que piensa la persona y no el partido. Entonces el fortalecimiento de los partidos políticos tiene que ser una herramienta clave en este proceso de reforma electoral que los candidatos vienen manifestando y que la futura gestión seguramente tendrá como principal desafío los próximos cuatro años. Así es. Bueno, Javier Guío, muchas gracias por este aporte, por esta mirada desde las ciencias políticas sobre el voto en blanco y también nuestro sistema electoral. Muy amable. Gracias, Javier. Gracias a Leo y gracias a la Gaceta por el espacio. Gracias, muy amable. Bueno, muy bien, ahí escuchábamos.